Y en Cuba se eligió la primera autoridad transexual, José Agustín Hernández de 48 años, conocido como Adela, fue elegido como concejal del poblado de Caibarien, ubicado en la provincia central de Villaclara. La victoria de Adela ha sido considerada como inédita debido a que en una segunda vuelta logró ganar por 100 puntos el cargo delegado de las asambleas municipales del Poder Popular. En una reciente entrevista, el concejal vestido con tacones, una ceñida blusa y maquillado aseguró que su victoria demuestra que en su país hay más aceptación. Sin embargo, José Agustín Hernández tuvo que vestir de hombre para participar de su primera reunión como delegado.